Por eso los mejores siempre quieren formar parte de ese equipo. Porque esos colores te obligan a ser el mejor, pero también te ayudan a serlo. El Santander es uno de esos equipos. Sólido, fiable, comprometido. Por eso ya son más de 4.200.000 clientes los que no pagan comisiones de servicio. Haz como yo, cámbiate para ganar. Ven al Santander, queremos. 2005 su primer título. Fernando, fantástico, fantástico, sé el número uno. Bravo, bravísimo, bravo, 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 bravo. Sufrimos con su segundo y le apoyamos en McLaren. ¡Vuelta! La Fórmula 1 llega a la COPE. Yo soy Carlos Miquel y espero haceros disfrutar como durante los últimos 5 años con cada carrera. Y los domingos sin Fórmula 1 con COPE GP. De 3 a 3 y media de la tarde. Yo me cambio, ¿y tú? Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado. Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco podemos hacer mucho. Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida. Hace cuatro años logramos el oro en Japón. Ahora la selección española de baloncesto busca revalidar su título de campeón. Sigue todos los partidos del combinado nacional en el Mundial de Turquía en la COPE. ¿Estás listos para esto? Ha llamado a... Javier. En estos momentos... Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje... Estoy ocupado jugando con los niños del hospital. Hágalo después de... Oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria. Desde el sillín, en los coches de los directores, en la salida y en la meta, en la montaña y en las contrarreloj, la emoción, el sufrimiento y la pasión del ciclismo, en la COPE. A partir del sábado 28 de agosto, vive en directo el final de cada etapa con más de una hora de retransmisión diaria. Toda la Vuelta Ciclista España 2010, en la COPE. ¿Te vienes? Tiempo de juego. En la COPE, pasión por el deporte. Ocho de la tarde, 45 minutos en la cuenta atrás para el partido de Mónaco. ¿Hay algo de última hora en el Luis Segundo? ¿O cómo se llama Luis Felipe? ¿O cómo se llama el estadio? Sí. ¿Hasta la fecha? ¿Hasta la fecha? ¿Hasta la fecha?